Buenas tardes. Me llamo Edmeda Mínguez Reyes y trabajo en la Escuela de Estudios Globales como profesora de relaciones internacionales con cierta experiencia en lo que fue la Unión Soviética y Rusia y su política exterior. Y hoy voy a hablar del tema la invasión Rusia, Rusa, Ucrania, crónica de una muerte anunciada. Los puntos a discutir dentro de esta presentación son los siguientes. La historia, es decir, cómo esta cobra especial importancia para explicar lo que está sucediendo hoy, el desmantelamiento de la Unión Soviética y las oportunidades perdidas, las realidades possoviéticas del segundo al tercer mundo, mientras que la OTAN se expandía, el revanchismo del actual liderazgo soviético, la lucha por recuperar el estatus de gran potencia y el miedo a los procesos de democratización en el antiguo pacto de Varsovia. ¿Cuál es el primer estado ruso? Como ven en este mapa, tenemos lo que se conocía como Kievan Rus, al que se considera el primer estado ruso, es decir, la cuna de la formación de lo que sería la nación rusa, su cultura, su religión, sus tradiciones. Rusia aumenta en territorio y crece bajo un príncipe, ya vizpiatoslav, en el año 945 a 972, pero además, en el año 988, el príncipe Vladimir adopta la fe cristiana ortodoxa oriental y la iglesia va a convertirse entonces en parte de la legitimidad del estado. Como vemos también, se da una importante etapa en la historia rusa con la aparición de Gingis Khan en el siglo XII y la unificación de las tribus locales y su avance primero hacia el este, hacia China y después hacia el occidente, convirtiéndose en el imperio más grande de la historia. Esto para finales del siglo XIII, 1279. De ahí vamos a Moscú, de Kiev a Moscú, y vemos como Kiev cae en 1240, pero los mongoles nunca llegan a dominar toda Rusia, aunque sí someten a una gran parte de los príncipes o señores feudales que existían en ese momento. Vemos también cómo se expande lo que se conoció el Principado de Moscú hacia Europa del Este, siglo XIV y hacia el Oriente también. Y aquí vemos todavía más la expansión de Moscú y de Rusia. ¿Cuáles son las precondiciones de esta expansión? Una geografía favorable en ríos y bosques, y el hecho de que Rusia va a ser la depositaria de la legitimidad de la iglesia ortodoxa oriental cuando cae Constantinopla en el siglo XV, 1453. Rusia entonces entra a la, a ser la cuna de la ortodoxia oriental frente al catolicismo que se está expandiendo por el lado occidental. Y tenemos también al primer zar, una figura muy importante en la historia rusa, Iván IV, en el siglo XVI, 1547 a 1584. Y este zar va a ser contradictorio porque por un lado va a tener acuerdos comerciales con Occidente, con lo que era Gran Bretaña, Inglaterra, va a ser de hecho un pretendiente de la reina Elizabeth I. Y después va a extenderse hacia el oriente conquistando los canates de Kazán, Astrakán y Siberia. Y parando definitivamente la expansión mongola. Consolida esta, estos territorios y lleva a cabo reformas de autonomía y de centralización para disminuir el poder de los nobles y de la burguesía comercial que crecía. Pero también crea la policía secreta y una política de terror. A su muerte se llama la época de los tiempos revueltos que dura hasta 1613 y la llegada de una nueva dinastía, los Romanov. Después tenemos a Pedro el Grande en el siglo XVII, es decir, un siglo después de Iván el Terrible, Iván el Cuarto. Y aquí vemos la expansión y consolidación del imperio ruso. Pedro el Grande va a ser un gran ilustrador porque va a seguir las ideas de esta ilustración y va a tratar de reformar lo que es el imperio ruso, de modernizarlo. Va a viajar a Europa durante 18 meses para aprender lo que se hace en Occidente. Y con estas reformas va a crear un poderío naval moderno para conquistar el acceso al Mar Negro y al Báltico. De hecho es el fundador de San Petersburgo y vence al imperio ruso, al imperio sueco en 1709 con la batalla de Poltava. En 1721 es el final de la Gran Guerra del Norte, donde Rusia va a retener una parte importante del Báltico y Carelia, aunque no toda Finlandia. Y vemos pues al imperio ruso del siglo 18, 19, que va a ser un poco la emulación de lo que fue el imperio mongol, como ven ustedes, con la apropiación de todos estos territorios en diferentes fechas. Después viene en el siglo 19 ya la guerra contra Napoleón. Napoleón trata de invadir Rusia y aunque las fuerzas rusas son bastante débiles frente a las fuerzas de Napoleón, Rusia va a salir vencedora gracias a los grandes inviernos rusos que vencen a las fuerzas de Napoleón y convierten a Rusia en uno de los grandes poderes europeos, anexando Ucrania, Finlandia, Belarus, Polonia y Lituania. Y tenemos entonces el declive con la guerra de Crimea a mediados del siglo 19 y la derrota en la guerra de Japón en 1904 a 5. Después tenemos la llegada de la primera guerra mundial que va a ser uno de los detonadores de la revolución rusa, donde cae el imperio zarista y es arrasada el territorio soviético, el territorio ruso de ese momento por la guerra, una guerra civil enorme donde se van a perder muchos de los territorios que controlaba el imperio zarista, que van a ser retomados después de la revolución o después de la segunda guerra mundial. Así que vemos que después de la revolución de 1917 y el final de la guerra mundial, el nuevo gobierno, el bolchevique, se ve obligado a firmar los tratados de Presley-Tovsk en 1918, donde se pierde el territorio de Ucrania, Polonia, los países bálticos y Finlandia. Ucrania será recuperada bastante pronto para 1919 durante la guerra civil rusa y en realidad fueron los bolcheviques ucranianos los que derrocaron al gobierno nacionalista ucraniano. Pero durante los años 20 se va a respetar la lengua nacional y las tradiciones y sólo vendrá lo que se llama como rusificación hasta los años 30 con la llegada de Stalin. Pero durante toda esta época y teniendo en cuanto a la tradición histórica rusa de las invasiones, se va a tener este sentimiento de asedio, sobre todo un régimen socialista que se siente asediado por el capitalismo. Rusia entonces trata de provocar nuevas revoluciones en Europa occidental, en el caso de Alemania y Polonia, donde se ven aplastadas. Se crea en 1919 el Comintern, la Internacional Comunista, y el Congreso de los Pueblos de Oriente para tratar de apoyarse en las colonias subyugadas de Occidente, tratando de romper la cadena por su eslabón más débil. Es una de las medidas y de las políticas de Stalin. Y aquí menciona también a Roy como uno de los revolucionarios que va a asistir a este Congreso de los Pueblos de Oriente. Esta es la Unión Soviética en 1922. Como ven, es en gran parte lo que era el Imperio Zarista, recuperando poco a poco los territorios hacia el oeste que también tenía el Imperio Zarista. Uno de ellos es, por supuesto, Ucrania. Y tenemos la construcción rusa de socialismo en un país. Durante los años veintes tenemos las luchas internas por el poder. Stalin va a ganar y a emprender una industrialización a marchas forzadas durante los años treinta, junto con una colectivización agrícola y tremendas purgas para lo que él llama sobrevivir el sitio capitalista. Y que van a costar millones de vidas rusas. Se da la rusificación de los territorios de las repúblicas a nivel lingüístico y poblacional, sobre todo en el momento en que llega al poder Stalin. Y antes de la Segunda Guerra Mundial es ya Rusia una potencia súper industrializada y personifica lo que llamamos el segundo mundo, una alternativa al capitalismo. Es también temida y respetada. La Segunda Guerra Mundial toma a Rusia desprevenida por las tremendas purgas de los años treintas a los a las que lo sometió a Stalin y que van a decimar a la inteligencia, al ejército y a una gran parte de lo que era la clase media. Rusia en esta paranoia insistente de Stalin. Pero pese a todo Rusia resiste en esta guerra con una ideología nacionalista, no socialista y también ayudada por las condiciones climatológicas, es decir, el invierno, lo mismo que derrotó a Napoleón. Después tenemos la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial y vemos como Rusia es el país que más sufrió destrucción y pérdidas humanas, más de 40 millones de personas. Las negociaciones que vienen después de la guerra van a crear desconfianza e insistencia por parte de Rusia en una barrera defensiva, lo que lleva a Rusia a confrontarse con los aliados de la guerra y al inicio de la Guerra Fría. Entonces, en esta Guerra Fría sigue esta mentalidad de asedio por las experiencias históricas que ya hemos detallado de todas las invasiones y la insistencia por la formación del cinturón de seguridad en Europa del Este, que serían los regímenes comunistas socialistas y lo que se llamaría el Pacto de Varsovia en contra de Occidente, en contra de los países capitalistas. En el mundo colonial que todavía existía y que va a ser independiente después de la Segunda Guerra Mundial. Se va a dar la formación del llamado Tercer Mundo al que Rusia también va a acudir y ofrecer su apoyo económico y militar como parte de la Guerra Fría. Esto se da sobre todo en el norte de África y en Cuba. Y entonces vemos lo que se llama la defensa a través de la expansión territorial. Tenemos una geografía rusa desde 1914, como ven aquí, después, que va a ser después la geografía que va a predominar hasta la Segunda Guerra Mundial. Después vemos de la Segunda Guerra Mundial a 1989, el Pacto de Varsovia, como está aquí especificado, que es este cordón defensivo de países que Rusia demandó a sus aliados de Occidente y que creó la Guerra Fría para defenderse, es decir, lo que sentía, defenderse de un posible asedio occidental. Y aquí tenemos lo que es Rusia después del desmantelamiento soviético de 1991 a 2014. Y aquí regresamos un poco a lo que fue Rusia después de la Primera Guerra Mundial. En la era postsoviética, lo que vemos es un poder industrial que nunca alcanzó a Occidente en avances tecnológicos, industriales, por sus frenos estructurales burocráticos y de de insistencia en la, en lo que es la insistencia, perdón, en lo que es la seguridad. Y aquí invito a que se den una profundización en los libros publicados por Castells que vienen al final de esta presentación. Entonces, de haber sido la otra superpotencia, Rusia pasa a ser parte del tercer mundo. Hay una terapia de shock que se le administra en su transición al capitalismo, lo que quiere decir una reestructuración económica neoliberal brutal. y esto se da junto a lo que se llamó el más grande robo de la historia con la privatización de toda la propiedad estatal y la creación de un grupo oligarca. En 1990 vemos una inestabilidad política, incertidumbre dentro y fuera de sus fronteras. Y entonces también existe una ventana de oportunidad, de una verdadera democratización. Pero esta ventana se cierra de golpe por el la terapia de shock económico que se le aplica. Si hubiera habido una especie de plan Marshall de ayuda a Rusia en lugar de esta terapia de shock, tal vez hubiéramos asistido a una democratización. Y tal vez los países occidentales hubieran podido hacer mucho más y frenar el autoritarismo y la plutocracia que vemos en Rusia hoy. Rusia entra pues a la globalización con su oligarquía y su corrupción. Entra al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial en 1992, a la Organización Mundial de Comercio en 2012, al Grupo G8 en 98, del cual es expulsado en 2014 por la ocupación de Crimea, y al G20 en 2014. Su economía es una mezcla de intereses públicos y privados, con mucha intervención estatal, pero también protección a pequeñas industrias y mucha corrupción. Las áreas claves de recuperación del control estatal serán el petróleo, el gas, la mafotura de armas. Las relaciones con el accidente antes de Crimea serán de ambivalencia, de admiración, emulación y resentimiento. También hay una especie de ingenuidad por parte de Occidente creyendo que Rusia automáticamente podía ser integrada a Europa. Pero con la recuperación económica rusa viene también más acercamiento a Europa. En 2012, 52% de todas las exportaciones rusas iban a la Unión Europea y 42% de todas sus importaciones provenían de ahí. También aumentan las inversiones occidentales en el sistema financiero, el comercio, las telecomunicaciones, la infraestructura. La productividad va a crecer de 1998-2008. Pero también la fuga de capitales rusos a paríses fiscales o especulativos. Y vemos nuevas relaciones con la familia possoviética. Se da una lucha por detener la desintegración, se dan las dos guerras de Chechenia, guerras muy sangrientas, y por mantener la influencia en las repúblicas exsoviéticas. Por ejemplo, Moldavia, Georgia, y la creación de la Confederación de Estados Independientes, que en 1991 incluía todas estas repúblicas exsoviéticas, salvo a los países bárticos. A nivel económico, se da el comercio con Occidente, la convertibilidad, como dije, monetaria, una gran movilidad laboral y transacciones financieras dentro de estos mismos países de la Confederación de Estados Independientes. Pero poco a poco, varias repúblicas abandonan esta confederación y se acercan a Occidente. Las repúblicas más cercanas, que también van a tomar cierta distancia de Rusia en un momento dado, van a seguir bajo la influencia de Rusia, gracias a bienes subsidiados que les otorga Rusia, como el gas natural y el petróleo crudo, a cambio de influencia. Se les da este tipo de bienes por precios bajos para que estos países puedan revenderlo a la Unión Europea a precios más altos y quedarse con la diferencia. Es la política, la misma política de subsidio que se aplicaba a Cuba durante la época soviética. Pero en cuanto estos países empezaron a ser críticos de Moscú, los precios subían. Y aquí vemos cuáles son las reacciones rusas a la primavera ucraniana. Por un lado, hay un miedo a que las fuerzas pro-democráticas rodearan y se expandieran a Rusia en un contexto de expansión de la OTAN y la Unión Europea. Se dan las manifestaciones en Ucrania de Maidán, en Kiev, y la caída del régimen de Yanukovych, que era un régimen leal y pro-ruso. Y esto es visto en Rusia como una provocación de las fuerzas occidentales, con lo que llama Rusia las fuerzas neonazis. Así que Maidán se convierte en un ejemplo de lo que se podía reproducir en todos los países aliados cercanos y sobre todo en Rusia. Por ejemplo, las protestas masivas que hay en Rusia durante el invierno de mil, de mil once a mil doce. Estas protestas se vieron como una conspiración occidental para desestabilizar Rusia. Y este es un mapa muy importante que muestra la expansión de la OTAN a costa de los ex aliados o ex repúblicas soviéticas. Y aquí vemos con diferentes colores como la OTAN va creciendo, aquí están los colores más fuertes, con los principales países europeos, con excepción de España, que entra después, para mil novecientos ochenta y dos, y todos los colores verdes se refieren a la Europa del Este, como van entrando en diferentes fechas. Primero los aliados que pertenecían antes al pacto de Varsovia y después las antiguas repúblicas soviéticas. Y como vemos aquí, está Bielorrusia y Ucrania, que seguían de alguna manera el acercamiento con Moscú, pero que ya coqueteaban con el occidente. Y después de Maidán, como hemos visto, Ucrania esperaba su entrada. Tal vez no a la OTAN inmediatamente, pero sí a la Unión Europea. Y aquí vemos cómo sucede la invasión y la toma de Crimea en dos mil catorce. ¿Cómo se puede interpretar el comportamiento de Putin al apoderarse de Crimea? Pues es consistente con el pensamiento y experiencias rusas en los últimos tres siglos, al menos. Crimea es reclamada como rusa y tenemos que recordar que Crimea había sido cedida a Ucrania en los años sesentas produjo. O sea, no le pertenecía anteriormente a Ucrania, sino a Rusia. Y por lo tanto, esto le concede cierta legitimidad a Putin en su discurso para apoderarse de Crimea. Además, vemos que hay una necesidad de legitimarse internamente, incluso si esto era contraproductivo para la misión rusa de integrarse en la globalización. Y aquí vemos una vez más el mapa de Ucrania, pero ya sin Crimea. Aquí tenemos a Crimea, que ya ha sido ocupada por Rusia. Y esta es una muestra también de cómo se legitima la ocupación de Crimea. Esta es una fotografía tomada en el Museo de Historia Rusa en Moscú, donde se lee yo amo a Crimea, levantada por una manifestación de jóvenes. Es decir, recuperamos Crimea en el discurso oficial ruso. ¿Y qué vemos en la situación interna rusa sino más y más autoritarismo? Un régimen cada vez más autoritario, basado en las tradiciones conservadoras presoviéticas, en la iglesia ortodoxa y la cultura eslava, contrapuestos a los valores occidentales decadentes y dañinos, de acuerdo a este discurso ruso. Además de que el apoyo popular a Putin es cada vez más fuerte desde su primer gobierno a principios del siglo XXI, pero declina un poco en 2011 por la situación económica, para aumentar de nuevo con la ocupación de Crimea y este discurso nacionalista, que le granjea hasta el 80% de apoyo. Y las elecciones de 2018 confirmarán este apoyo. Mientras vemos este creciente autoritarismo, también vemos una realidad social problemática. Tenemos ciudades modernas y nuevas generaciones orientadas hacia occidente, aunque apoyen pasivamente a Putin, pero crece el descontento incluso dentro de ellos. En unos surveys llevados a cabo en 2019, tenemos que 53% de la gente joven entre 18 y 24 años tiene alguna ambición de emigrar. El 27% de la población se percibe como pobre, aunque estadísticamente solo el 13% lo sea. En 2017 sube la edad de retiro en cinco años y el impuesto al valor agregado hasta 20%, lo que impacta en la inflación y también en el costo de vida. Para 2018, según otras estadísticas, 47 millones de rusos no tenían acceso a agua caliente, 29 millones no tenían agua corriente y 22 no tenían calefacción central. Solo 67% tenía un estándar de vida similar a la media de Europa occidental. Las tasas de desempleo a nivel nacional eran bajas, 3 a 4%, pero las tasas de desempleo rural del 33 al 55% y alrededor de 20 mil pueblos fueron abandonados, más 36 mil con menos de 10 residentes en cada uno. Ninguno de ellos contaba con facilidades de abastecimiento, de comida o de salud. Al mismo tiempo se van cerrando todas las avenidas democráticas. Se da mayor autoritarismo a nivel político, cambios en la constitución, Putin puede permanecer en el poder hasta 2036. La mayor parte de la oposición es reprimida o eliminada, por ejemplo, en el caso de Navalny, pero también hay muchos otros grupos y partidos que son eliminados y también se recurre al asesinato político de políticos y de periodistas críticos. Con el protesto de ser opuestas a los valores rusos o de trabajar para poderes hostiles a Rusia, hay grandes organizaciones de la sociedad civil que pungran por los derechos humanos y que son suprimidas, por ejemplo, el caso de Memorial. ¿Cuál es la economía rusa después de Crimea? Hay varias sanciones occidentales aplicadas a Rusia después de Crimea, pero Rusia aprovecha este momento para disminuir la dependencia de Occidente y crear un fondo de abastecimiento que llega hasta 190 billones de dólares provenientes de la exportación de gas y petróleo. Sus reservas de oro y divisas alcanzan 620 billones de dólares. Su deuda pública es solo 20% de su Producto Nacional Bruto. En comparación, Estados Unidos tiene hasta 134% y Suecia 40%. Sus indicadores macroeconómicos son en general positivos, pero su crecimiento económico es solo del 1%. Pero sigue dependiendo en mucho del comercio con Occidente. Pese a las sanciones, sigue comerciando con Europa, con la Europa de Occidente, la Unión Europea, que es el destino de casi 38% de sus exportaciones y es donde se abastece del 36% de sus importaciones. Pero también la Unión Europea se ha hecho dependiente de Rusia, que le provee de 26% de sus importaciones de petróleo y 40% de sus provisiones de gas. Así que las sanciones europeas a Rusia también impactarán fuertemente en la economía europea. Y aquí tendremos que entrar también a la Estrategia Nacional de Seguridad Rusa. Esta va a ser publicada en julio de 2021 y es la quinta desde 97, revisada cada seis años. Aquí se presenta la visión de un mundo caótico con nuevas estructuras regionales que amenazan el orden establecido, los poderes establecidos y se ve como las organizaciones internacionales como la ONU están siendo debilitadas. También se apunta a fuerzas destructivas organizadas desde el exterior que amenazan la seguridad interna rusa y que crean conflictos internos, inspirando protestas, introduciendo creencias ajenas a los valores y tradiciones rusas, además de tratar de reescribir la historia rusa. Y ya di el ejemplo de Memorial que buscaba reindicar a las víctimas de las purgas estalinistas y que va a ser desmantelado. Dentro de esta estrategia también se apunta que es necesario luchar contra las amenazas y el asedio hostil de la OTAN. Y también es necesario disminuir la dependencia del exterior, por ejemplo, la dolarización de la economía. También se apunta aquí que es necesario fortalecer el estado de bienestar ruso con mejores políticas educativas, de salud, con mayor desarrollo regional, por ejemplo, las partidas de presupuesto propuesto para 2022, que piden que el 24.6% vaya a estas áreas sociales. Y también esta estrategia apunta a cuáles son los amigos de Rusia. Sus socios leales son aquellos estados que siguen estando en la comunidad de estados independientes, Armenia, Azerbaiyán, Belarus, Kazajastán, Kirchizistán, Moldovia, Tadjikistán o Izbaquistán. También está la organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que incluye Armenia, Belarus, Kazajastán, Kirchizistán y Tadjikistán. La organización de cooperación de Shanghai, que incluye por supuesto a China, Kazajastán, Kirchizistán, Tadjikistán, India, Pakistán e Irán. Los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, con la misión especial a China e India, aun cuando China no apoyará la anexión de Crimea en 2014. Y aquí tenemos un capítulo especial de las relaciones Rusia y China. Aquí vemos una historia de rupturas y diferencias desde Khrushchev por la desestabilización desaprobada por China. Es decir, Mao apoyaba al estalinismo y no quiso saber nada de la crítica a Stalin cuando éste murió. Y las tensiones que llegan a provocar conflictos fronterizos en 1969. Pero ya con el desmantelamiento de la URSS vienen nuevos tratados de cooperación desde 2001. Y Rusia empieza a colaborar con China ayudándola a modernizar su ejército. Pero China no apoya totalmente a Rusia en su guerra contra Georgia en 2008 ni en la elección de Crimea. Pero dada la guerra comercial entre Estados Unidos y China desde Trump y las crecientes críticas a China por su mayor control de Hong Kong y por sus violaciones a los derechos humanos en el caso de los uigures, la relación China-Rusia se vive muy fortalecida. Ambos países rechazan el modelo occidental de democracia liberal y el discurso de derechos humanos. Ambos países demandan respeto a sus reivindicaciones territoriales en el caso de China sobre Hong Kong y Taiwán y en el caso ruso hacia las repúblicas ex repúblicas soviéticas. Y por eso cuando Putin visita China a raíz de los Juegos Olímpicos de invierno se da un acuerdo. Un acuerdo en el que China no reaccionará ante la invasión de Ucrania y aunque proponga por la paz y las negociaciones, también da a entender que apoya los intereses rusos especiales y se niega a condenar la invasión. De esta manera China se va a convertir en uno de los principales apoyos rusos y yo me atrevería a decir que sin este apoyo hubiera sido muy dudoso que Putin emprendiera la invasión a Ucrania. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿En Rusia un poder reformista o revisionista? Tenemos que ver que el colapso de la Unión Soviética fue visto por el liderazgo ruso actual como el desastre geopolítico más grande del siglo XX. Esto se da a la par de una revisión de la historia rusa donde el régimen de terror de Stalin es ignorado o minimizado. Los que cuestionan esta revisión como la ONG memorial son criminalizados y eliminados. Se da una pérdida de estatus como superpotencia, se percibe esto como inaceptable y como origen de la vulnerabilidad del Estado. Tenemos que tomar en cuenta que Rusia nunca ha conocido la democracia. El desmantelamiento de la URSA 91, como dije, ofreció una pequeña ventana de oportunidad de construir una democracia. Y tal vez si se hubiera dado una ayuda occidental más determinante, en vez de serles aplicada una terapia de shock, se hubiera podido evitar la dinámica autoritaria que terminó por imponerse. ¿Por qué una invasión ahora? Primero, la expansión de la OTAN y la posibilidad de que Ucrania fuera aceptada. Fue una perfecta excusa para Putin, dado el trasfondo histórico más arriba presentado. Los países occidentales van a ser percibidos como débiles. El terremoto que significa Trump para la democracia norteamericana, la caída desastrosa de Afganistán, la fuerza desestabilizadora de los partidos y movimientos de extrema derecha en Europa a la que Rusia ha contribuido por su inmiscuirse en sus asuntos internos y sus ataques cibernéticos, la pandemia. Además, en el momento de la confrontación China-Estados Unidos, que como ya dijimos, va a ser definitiva en la en el posicionamiento de China y vemos que hay un líder ruso envejecido que quiere emular, personificar a los grandes estadistas rusos de Iván el cuarto, Iván el terrible, a Pedro el grande y a Stalin y sobre todo recuperar el estatus perdido de gran potencia. La posibilidad, también se da por parte de Rusia la posibilidad de usar nociones occidentales como el R2P, responsabilidad para proteger. La intervención de Ucrania se dice es para proteger a poblaciones amenazadas de genocidio por sus gobiernos, le hace las repúblicas secesionistas, tomando el ejemplo de la intervención de la misma OTAN en Libia. ¿Cuáles son los riesgos de esta intervención? Por las reacciones que se han dado se sabe que una gran parte de la población rusa no apoya esta intervención. Muchos de los soldados rusos empleados fueron llevados con engaños de que se trataba de ejercicios de maniobra, no se les hizo conscientes de que se trataba de una verdadera intervención. La población rusa va a sufrir por las sanciones y aún la élite que rodea a Putin será afectada. Ya ha habido muchísimas demostraciones contra la guerra en muchas partes de Rusia y todas han sido reprimidas con miles de protestantes encarcelados. Miles de científicos rusos han firmado cartas de crítica total a la invasión, así como médicos, enfermeras y esto puede traer cuestionamientos fuertes contra el liderazgo a corto o mediano plazo. Pero también hay riesgos que afectan a la Unión Europea por su dependencia de gas y otros minerales provenientes de Rusia sin contar los imponderables militares que Putin puede poner en marcha y con los que cada día amenaza. Entonces, ¿cuáles son los escenarios y las conclusiones? Una Ucrania ocupada con un gobierno leal a Putin, pero totalmente deslegitimado frente a su propia población. Tenemos a un Putin acorralado, que no puede ceder ni retirarse, puesto que perdería toda legitimidad y también su puesto en el poder. Todos los signos estaban ahí. Pérdida de la oportunidad de democratización en los noventas, la terapia de choque, el creciente descontento de los nacionalistas rusos, la expansión de la OTAN a costa de lo que se percibe como la seguridad territorial rusa y el desmantenamiento total de las posibles oposiciones a la autocracia de Putin. Los países occidentales tendrán que pagar un alto precio por no haber visto estas señales y no haber parado un revanchismo nacionalista poco propicio a toda conciliación. Y aquí termino y como ven hay una lista de fuentes referenciales a las que pueden recurrir y muchas de las cuales he utilizado para preparar esta presentación. Espero que con esta pequeña presentación de una contribución a la explicación de lo que está pasando hoy en día entre Rusia y Ucrania. Gracias. 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 Gracias.